La denuncia es aún más grave, por parte de la Secretaría de Salud, cuando la funcionaria explica con cifras contundentes que el año anterior, de 1.533 accidentes ocurridos en la ciudad, los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, en un 95%, los condujeron únicamente a la Clínica Magdalena, sin tener en cuenta otras entidades médicas. Los bomberos voluntarios están direccionando realmente llevar a los que se accidentan, a los de la accidentalidad, o cualquier conflicto que se presenta que haya herido, y lo toman los bomberos voluntarios, automáticamente van a llegar a la Clínica Magdalena. No lo llegan al puesto de salud del Danubio, no lo llegan a la Clínica San José, no lo llegan a la Clínica Ecopetrol, en fin, ni a la nueva EPS, ni a la Clínica Florencia, en fin. Enlace Noticias ha tratado de buscar oficialmente la versión del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pero nadie allí quiere dar explicaciones a tan grave denuncia. La Secretaria de Salud de la Ciudad exigió del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad explicaciones inmediatas sobre lo que ella consideró un direccionamiento de pacientes de forma inexplicable únicamente a la Clínica Magdalena por parte de este gremio.